Hola, hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Paso por aquí para dejarles la siguiente reflexión. Ahora que Plutón ha ingresado al signo de Acuario, Acuario en astrología representa a la humanidad. Una de las mayores exigencias va a ser prepararse para el servicio. De manera que aquellas personas que quieren pasar y tener logros sin esforzarse, como dirían las antiguas, por agüita tibia o de una manera mucho más dura, con mediocridad, van a fracasar. Pero realmente, ¿quién es un mediocre? Un mediocre es aquella persona que no quiere respetar normas. Un mediocre es una persona que no quiere tener un orden, una constancia, que no quiere construir un camino de conocimiento ni esfuerzo, que hace las cosas a medias, que no las termina. Ojo, tampoco las termina, oviemos a las personas que tienen enfermedades como ansiedad, oviemos a las personas que tienen depresión, que son otros aspectos. El mediocre consciente, estamos hablando del vivo, estamos hablando de aquella persona que busca beneficios, beneficiarse con el trabajo de otros, etc. Esa persona nunca llega lejos, porque tarde o temprano, cuando tiene que demostrar quién es en la cancha laboral o a nivel interpersonal, termina siendo descalificado, descalificada y fracasando. ¿Cuáles son los pasos para dejar de ser mediocre? Número uno, tener la humildad de esforzarte. Número dos, ponerte metas cortas. Número tres, no compararte con los demás. Número cuatro, darte cuenta que has venido a esta vida para servir al creador. Número cinco, no estar mirando a los costados, escuchando consejos de personas oscuras. Número seis, tener carácter, porque hay que marcar distancia de la gente negativa, tóxica, que solamente te está contaminando o está tratando de paralizar tus proyectos. Lee mi libro Libre del Miedo. ¿Quieres darte cuenta? No tienes hora natal, pero quieres saber qué número rige tus niveles de talentos. En el caso de tu hijo, tú o tu empresa, quieres mejorar tu logo. Quieres saber qué pasos seguir para elegir una casa. Quieres conocer qué planeta rige tu casa y cómo interviene en las energías y la prosperidad. ¿Quieres saber cuáles son los números que marcan tu vida? No te pierdas mi taller de astrología y numerología práctica, práctica para usar en el día a día. Puedes tomar el turno el 6 de mayo o el 7 de mayo. Son dos grupos solo presencial para Lima. Si vives en provincia, puedes venir a Lima. El curso va a ser de 10 y media de la mañana a 4 de la tarde. Y si estás en el extranjero, por Zoom, con cámara abierta. Así que ya lo sabes, chispitas de luz, que tengan un lindo día. El lunes tenemos clima astral y a seguir orando porque el tránsito de Plutón en Acuario está muy fuerte. Cuidado con la mediocridad. Saturno en Pisces. Corta el camino de los mediocres. A rezar por ellos, por las conspiraciones y por todos aquellos que van por la vida de manera incorrecta. Que tengan un hermoso día. Sigo en Miami trabajando mucho. Chispitas de luz. Bye, bye.